El valor de la generosidad. Ser generosos empieza con la forma en la que vemos y valoramos a otros. No se trata solo de dar algún bien material, sino de apreciar, de escuchar y ayudar a otros para que desarrollen su potencial. Cuando somos generosos, tenemos una mentalidad de abundancia, no de escasez. Vemos el mundo como un universo de oportunidades para todos, por lo que no buscamos acaparar, sino que sembramos para cosechar y beneficiar a más personas. Además, estamos convencidos de que la única forma de disfrutar una vida significativa es utilizar nuestros recursos y talentos para impactar positivamente la vida de otros. ¿En qué forma aportarás hoy generosamente al bienestar de alguien más? Mantén tus manos abiertas para dar y sin duda también recibirás. Los valores nos cambian la vida.